Sos mi amor inalcanzable pero igual te amo Siempre que nos cruzamos yo no te hablo Se me acelera el corazón, se me borra la razón Cuando yo me imagino que estoy con vos La, 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 la Sos mi amor imposible pero no te llamo Nunca hacemos nada juntos pero igual te extraño Que loca es esta sensación, que loco es este amor Que solo deja que seas mi ángel la ilusión Quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio Quiero que me calientes como el sol de febrero Quiero que seas el aire, que respiro en el día Quiero que seas mi amiga, mi amiga colorida Quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio Quiero que me calientes como el sol de febrero Quiero que seas el aire, que respiro en el día Quiero que seas mi amiga, solo una noche en mi vida Hacerte el amor sería un sueño, te comería toda como caramelo Yo sé que soy un loser pero me esmero Aunque si no tengo chances de tocarte un pelo Hello, ya sé mi amor, ya sé soy poca cosa para vos Pero tengo algo grande en mi interior No seas mal pensada, es mi corazón Soy mi amor imposible pero no te llamo Nunca hacemos nada juntos pero igual te extraño Que loca es esta sensación, que loco es este amor Que solo deja que seas mi ángel la ilusión Quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio Quiero que me calientes como el sol de febrero Quiero que seas el aire, que respiro en el día Quiero que seas mi amiga, mi amiga colorida Quiero que sea un dolor